Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos con Buenos Días RD, gracias por seguir con nosotros en este martes desde Santiago, Luna TV, Canal 53, a través de sus diferentes plataformas. Una buena noticia y es que el gobierno dominicano seguirá subsidiando el próximo año, es decir, en el año 2023, para evitar alza a la tarifa eléctrica y a los combustibles. Eso es una buena noticia. El gobierno prevé continuar destinando en el 2023 millonarios subsidios para contener las probables alzas en los precios de los combustibles y para no tener que retomar los ajustes suspendidos a la tarifa eléctrica. Para eso ha pautado 90.425 millones de pesos, solo para esos dos componentes que representan el 48.2% de una serie de gastos considerados prioritarios para el próximo año en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2023, depositado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Aunque el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, considera insostenible el precio actual de la tarifa eléctrica, entiende que no es el momento para retomar los ajustes tarifarios contemplados en el pacto eléctrico. Un alza de la tarifa eléctrica que debería ejecutarse este año, debería ejecutarse este año porque fue aprobado por todos los partidos políticos y algunos sectores de la sociedad civil y que muchas veces se le quiere echar el dardo solamente a las autoridades actuales, pero que fue un acuerdo de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? ¿No hay aumentos? No, no hay. ¿No hay aumentos? Como a los combustibles, indicó que los 20 mil millones pautados para el año próximo en subsidios son una previsión ante el panorama incierto de los mercados internacionales. Digo programa incierto según las autoridades porque ahora mismo creo que ha estado bajando el precio del petróleo en el mercado internacional, pero usted sabe que eso sube. Creo que volvió a subir. Exacto, eso sube y baja. Creo que volvió a subir. Y es un poquito complicado. Pero la energía eléctrica haya subsidio o no, la energía eléctrica ha aumentado. Y en un momento, junio, julio, que el presidente habló de que se iba a hacer un crédito creo que en agosto, la energía eléctrica en septiembre volvió y aumentó. Y no es un invento mío. Los usuarios están ahí que recibieron sus facturas con un aumento. Que no sea un aumento que se anuncie es otra cosa. Pero estamos recibiendo la tarifa eléctrica más cara. Que a lo mejor fuera mucho más. Bueno, ahí ya es otro detalle. Y sabemos que sí, que no es este gobierno que se había anunciado el aumento de la energía eléctrica, pero que lo estamos sintiendo el aumento. Al menos yo lo estoy sintiendo y mucha gente que yo escucho lo están sintiendo también. Pero bien. Todo el que paga siente los aumentos. Todo el que paga siente los aumentos. Sí, pero que si se mantiene igual, usted dice, bueno, está igual, me está llegando igual. Pero cuando usted le llegaba de 4 mil, 3 mil pesos, le llega de 7 mil, entonces hay un aumento. Si usted compra ningún electrodoméstico nuevo. Lo que quizás el aumento no era el que debió ser. Es decir, que debió ser más alto de lo que está. Que a muchas personas no le acreditaron el dinero en agosto, como prometió el propio presidente de la República, Luis Abinader. Que fue un anuncio para quedar bien, como el anuncio aquel del aumento a los empleados privados, que se quedó solamente en chácharas. Misión de la Junta Central Electoral y Laura Chinchilla aunan esfuerzo para lo que es la implementación de la paridad electoral en la República Dominicana. Están resaltando necesidad de reforma para que la participación de hombres y mujeres sea 50-50. Una misión de la Junta Central Electoral, integrada por su presidente Román Andrés Jaques Liranzo y por el miembro titular Samir Chami Issa, se reunió con la coordinadora del grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, que promueve la participación de las mujeres en la política. Laura Chinchilla es presidenta de Costa Rica. La secretaria general de la Organización de Estados Americanos dispuso la conformación del grupo de alto nivel para promover la implementación de recomendaciones en torno a la participación política de las mujeres, en el cual estará bajo la dependencia de Gerardo Delicasa, director del Departamento para la Cooperación, y observación electoral de ese organismo. Ahí está. Estuvo ya una presentación de la Junta Central Electoral en Brasil, en el proceso que acabó de concluir ahora el domingo, y que fueron a una segunda vuelta tanto el señor Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, y Lula da Silva. Creo que dicen que la nómina está muy abultada en el MINER con algunos nombramientos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, se habla de que en el Ministerio de Educación, en los distritos educativos, las nóminas están abultadas. Es decir, que hay más de lo que deberían estar. Yo, los líos del MINER yo no acabo de entenderlo, porque se habla de que hace falta, de que hacen falta, por ejemplo, docentes en muchas escuelas. Entonces, en otros lugares está abultada la nómina. Con los que está abultado, ¿con quiénes son? Mire, yo no soy un técnico en educación, aunque soy maestro, pero no del sector público, sino del sector privado. Pero yo creo que yo tengo las condiciones para dirigir el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce los problemas de educación. Todo el mundo sabe los problemas históricos que hay en educación. No se han solucionado, aún existiendo un 4%. A mí me dan seis meses, un año en educación, y yo creo que puedo resolver el problema de educación. Porque yo lo conozco todo. Mediuntas lo conocen también. Todo el mundo lo conoce. Óigame, lo primero es que yo voy como Ministro de Educación, distrito por distrito, y me reúno en cada municipio, con los presidentes de la ADP de cada municipio. Con los presidentes de la ADP de cada municipio. Y les digo, presénteme cuáles son los, las necesidades que hay aquí, medio. En cada presidente de la ADP del municipio cabecera, en este caso. Entonces, me presentan, miren, miren, aquí en Santiago, en el municipio de Santiago hacen falta 20 maestros en Cienfuegos, 50 lugares, 50 lugares, 50 lugares, y pongo por allí, voy y hago un levantamiento. ¿Y qué hago después? ¿Usted sabe qué yo hago después? Lo nombro a todos. ¿Por qué hay dinero para eso? Y verificar luego si se hizo, si hicieron su nombramiento, si ya en ese centro educativo, o en ese centro educativo, está el personal que se necesitaba. Y hacerlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que los ministros entran, van a hacer esa reunión, como usted dice, y luego se olvida de darle continuidad a sus funcionarios, que muchas veces no es el ministro como tal. Es como pasa lo mismo con el presidente de la República. ¿Cuántas escuelas hay en reconstrucción? Vamos a hacer un levantamiento. Ok. O miren, esas escuelas, hasta que se termine, vamos a rentar este local y en un año volvemos allí. Está terminada, por ejemplo, la escuela que se fue a ver, vamos a poner en Los Pepinos de Santiago. Vamos a ver si está en qué. Bueno, era Emilio Prudón, te recuerdas de Emilio Prudón, a propósito. ¿En qué tape está? Sí, que comenzaron. Óigame, ahí se ha hecho de todo y eso sigue siendo. Comenzaron las clases, hay que decir. No, eso sigue siendo. Sí, comenzaron, pero sin terminar los trabajos. Por lo que estoy hablando. Entonces, por eso tiene años en ese proceso de reconstrucción. Eso se tiró el gobierno entero de Danilo Medina, creo, los ocho años de Danilo, porque yo no sé qué tan difícil es reconstruir un centro educativo. O sea, si hay personal y si hay dinero, porque hay un presupuesto. Entonces, ha habido serias debilidades en el sistema educativo dominicano. El tema de nunca acabar es el Ministerio de Educación, lamentablemente. Yo digo que el Ministerio de Educación no tiene suerte, al parecer, con los ministros o con su personal, sus funcionarios. Oiga esto, una información de último minuto. Y es que Codebi, que es la zona franca... Sí, que está en la frontera. Bueno, que está en Juana Mendes y que hace frontera con nosotros. Sí. Pero está en territorio haitiano. Dice la información que nos hacen llegar. Con el firme compromiso asumido en nuestra empresa de mantener y crear cada día más empleos en ambos países, Haití y República Dominicana. Y luego de una exhaustiva planificación y revisión de protocolos, hemos reiniciado nuestras operaciones en el Parque Codebi en el día de hoy. Estamos asegurando la estabilidad y continuidad a nuestros 20.000 empleos formales, clientes, suplidores y relacionados. El bienestar de miles de familias estará garantizado. Bueno, agradecemos el apoyo brindado por las autoridades de ambos países y otros. Bueno, es que esta zona franca cerrada son muchas familias pasando hambre. Ahí sí, ¿verdad? Hay mucho desempleo. Pero lamentablemente, lamentablemente una parte de Haití, de los haitianos, no le importa nada y destruyen lo que le da beneficio a ellos mismos, que es lo que a veces no entendemos. Atención a los motoristas, atención, el Intran y la DGC ya va a iniciar el proceso de fiscalización. O sea, no quieren motocicletas sin estar de manera regularizada. Sabemos que viene todo un proceso de esto. Ya no hay corte, como se dice por ahí. Ya usted tiene que andar con sus papeles al día para que luego no sequejen de que la DGC, se llegó el motor, de que está detenido, porque ya esto viene de meses y cuidado hace un año en todo este trabajo que se está haciendo para regularizar las motocicletas. Y si en Santiago no lo están registrando ahora, no sé si el registro ya concluyó en Santiago, creo que sí. Entonces vaya, diríjase a otro pueblo donde lo estén haciendo y regístrese. Porque aquí personas de Puerto Plata vinieron a Santiago. Y de todo el país que se registren. Exactamente. Porque viene el lloriqueo, viene un abuso. Un padre de familia y esto. Pero se le ha dado el tiempo. Mucho tiempo para que usted se ponga al día. Mañana va a estar con nosotros aquí el abogado y coordinador del movimiento Gentío. Él es Ramón Estrella, cariñosamente Monchi. Él estará con nosotros una vez más aquí mañana en Buenos Días R.D. Hasta entonces. Buen día. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Buenos Días R.D., por Luna TV. Buenos Días R.D., por Luna TV.